Yo tengo 6 gorditos, 6 Están dormidos todos Oh, ese güero ya se despertó Pero me falta uno Sí, hace rato estaba jugando aquí Y veo que ya me rompió eso Creo que está ahí abajo Vamos a ver Ahí estás Ay, me tengo que comer la cola Oye, gordo Oye ¿Quién está ahí? Oh my God Oye Sí estabas escondido Estabas escondido Oye Oye, no te veo Acá estamos ¿Qué? Sí ¿Y tú qué vienes? No, ya me están atacando No, auxilio Ay, qué horror Estaba ahí Ay, por fin la encontré A ver si sale Hola, guapu Hola, guapu Bye, bye 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 Gracias.